A casi un mes de que se cumplan 27 años del asesinato de Colosio, ahora resulta que pueden abrir nuevamente este caso. Sí, nuevamente abrir el caso Colosio. ¿Ahora qué pasó? Pues ahora resulta que el tal Aburto dice que han violentado sus derechos humanos. Vamos a ver este documento fechado el 25 de febrero del 2021 de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que dice inicia queja por presuntos actos de obstaculización, restricción o negación del derecho a la salud y por presuntos actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en agravio de Mario Aburto Martínez, interno en el Ceferezo 12, en Guanajuato. En esta parte del documento hay algo fundamental. De igual modo, atendiendo a la queja, la Comisión Nacional de Derechos Humanos impreenderá las acciones que en ejercicio de sus funciones le sea menester realizar a efecto de que el llamado caso Colosio sea revisado a la luz de las nuevas evidencias y declaraciones que el peticionario aporte. El peticionario es Aburto. En esta nueva etapa de su historia, esta Comisión no tiene más guía que la Constitución y los elevados principios que la inspiraron. Y por lo mismo, su único compromiso es, dice aquí, pomposamente defender al pueblo. Pero 27 años se tardaron en darse cuenta de esta situación llama demasiado la atención. La queja viene porque supuestamente Aburto ha recibido tratos crueles en la cárcel. Más allá de lo que creamos de este caso, que sigue siendo polémico, más allá de lo que supongamos de que no fue el único que tuvo que ver con el asesinato de Colosio, más allá inclusive de lo que acaba de declarar el hijo, en el sentido que él tampoco cree que Colosio haya sido un asesino único, la verdad es que seguimos con la misma duda. Ese día este hombre amaneció con ganas de matar a alguien y resulta que ese alguien pues era nada menos que el candidato a la presidencia en ese entonces por el PRI, lo cual en ese entonces significaba un triunfo casi, casi seguro. Pero más allá de estas suposiciones, porque no quiero caer en fue este o fue aquel, porque a final de cuentas aquí hay tres evidencias. El caso entonces no está cerrado, según la Comisión de Derechos Humanos. Segundo, ¿en qué momento la Comisión ha visto por las víctimas? Las Comisiones de Derechos Humanos en sus diferentes versiones estatales y la federal tienen el estigma, un estigma que no se han quitado de que solamente defiende delincuentes. Bueno, pues aquí estamos hablando de una evidencia más. ¿En qué momento la Comisión de Derechos Humanos se ha preocupado por las víctimas y las víctimas son los hijos de Colosio? ¿En qué momento ha habido alguna ayuda o algo especial que haya hecho el gobierno, la Comisión de Derechos Humanos? No sé, pregunto, estoy preguntando. A lo mejor sí hicieron algo, no lo sé, pero me gustaría saber lo que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las víctimas. Porque volvemos otra vez al tema, parece que están defendiendo a un delincuente y no un delincuente cualquiera porque estamos hablando no solamente que mató a un candidato a la presidencia, lo cual ya es, pues imagínate lo que esto significa, 1994, sino por todo lo que pasó ese año del 94 y las consecuencias justamente de todo este asunto. La tercera parte de esta historia es este afán por revivir el pasado seguramente tiene alguna cola. no solamente es el asunto como tal, porque a mí se me hace muy raro que este hombre ahora haya amanecido con ganas de reabrir algo que supuestamente está cerrado. ¿Por qué no lo hizo hace 10 años, hace 7, hace 14, hace 21? Pues no lo vamos a saber nunca. Entonces, si es este afán de nuevamente revivir otra vez lo que sucedió, yo quiero decir que en esos momentos cuando sucedió esta desgracia, porque es una desgracia, no solamente por el asunto político, sino por todo lo que convino en ese año 94, 95 y que nos sigue afectando económicamente, políticamente, socialmente, yo encabecé una investigación al respecto y más allá, insisto, de las suposiciones de que aquí participó este, que aquí se agachó el otro, que este de sombrero, que todo el ridículo, acuérdense, que en su momento hizo el encargado de la Procuraduría. Pero más allá, insisto, de eso, es un tema que se ha quedado como pendiente, como que algo no cuadra en toda esta historia. igual podríamos decir que pasó con el caso Kennedy y otros más. Pero bueno, enfocándonos en esto, aquí parece que no está muy claro por qué de repente Aburto señala violaciones a sus derechos humanos porque él lleva en la cárcel 27 años, casi 27 años. entonces, pues, a rascar los archivos viejos a encontrar quién sabe qué porque nos vamos otra vez a enfrentar al pasado. Y hay que poner muy claro qué hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, qué hacen los derechos humanos porque aquí nuevamente está esa etiqueta que es muy difícil que alguien se las quite de que solamente defiende delincuentes. 27 años después, entonces, ahora resulta que seguimos con las mismas preguntas del primer día. Una pregunta que nunca ha contestado Aburto. ¿Por qué lo hizo? Nunca lo hemos sabido. Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena? Sí vale la pena rascar ese pasado, sí vale la pena ver qué está pasando, pero no porque Aburto lo pida. Esa sería la conclusión. Aburto. за Covid-19 no 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 Gracias por ver el video.